Bueno, finaliza un larguísimo periodo electoral. Para nosotros ha sido eterno, tres meses bloqueados en el puerto de Barcelona sin poder salir. Solo hemos podido obtener autorización para llevar ayuda humanitaria a los terribles campos de refugiados de Grecia. Y ya una vez finalizada esta misión, hemos traído nuestro barco Lopen Arms a Castellón, a Burriana, para una pequeña inspección reglamentaria, para seguir estando dentro de la legalidad más absoluta, ya que estamos tan minuciosamente y escrupulosamente inspeccionados, no solamente por España, sino por cualquier país por el que nuestro barco navega. Bueno, ¿qué podemos decir? Pues resumiremos que esta última legislatura europea se esconde detrás del sacrificio de más de 15.000 vidas, que eso es lo que se ha cobrado el Mediterráneo en estos últimos cuatro años, terrible, es vergonzoso. Por la parte que a nosotros nos corresponde, cabe decir que hemos estado bloqueados por un miedo, por un miedo de una ola terrible, una ola de extrema derecha que iba a sacudir no solamente España, sino toda Europa, y eso vaticinaban muchísimos medios que han estado alimentando durante todas estas semanas las noticias. Y con el resultado al final, pues bueno, de que ha aumentado un 2,5% el porcentaje de parlamentarios de extrema derecha en Europa. Sí, es un poco preocupante, pero la verdad, influirán muy poco, no van a tener mucha influencia. Pero bueno, ¿qué han ocasionado? Pues han ocasionado el sacrificio de más de 500 vidas en estos cinco meses de enero. Queremos volver al mar, queremos volver a proteger, tenemos que recordarles no solamente a este gobierno, sino al Parlamento Europeo, que cada año mueren más de 1.000 personas en el Mediterráneo, que Naciones Unidas trata de conflicto armado cuando es reiterado más de 1.000 víctimas anuales, y eso es lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Nos estamos acostumbrando a que hayan 500 muertos, 1.000 muertos, y que siga esta cifra sin avergonzarse a nadie, bloqueando ayudas, bloqueando protección, bloqueando barcos y persiguiendo a organizaciones humanitarias. Queremos volver a salir y eso es lo que pedimos, volver a estar donde realmente se nos necesita y es en el medio del mar para defender y proteger los derechos humanos.